Juan Sebastián Chamorro desmintió las falsas informaciones en relación al empresario Jorge Solís y su supuesto vínculo con la Alianza Cívica. Asegura que Solís nunca ha sido parte de la principal organización de oposición tras los sucesos de abril en Nicaragua. No ha sido ni miembro ni asesor Jorge Solís, eso lo hemos reiterado en estos días. Yo creo que lo importante que hay que resaltar acá es la mala intención con la que se ha utilizado esta campaña para asociarlo a la Alianza Cívica, pero Jorge Solís no ha sido miembro de la Alianza Cívica. Si te fijas no ha habido ninguna conferencia de prensa donde él haya estado con nosotros. Él participó efectivamente en la primera ronda del diálogo nacional asesorando a los obispos, pero no es asesor, no ha sido asesor de la Alianza Cívica ni mucho menos miembro. ¿En qué figura él o qué papel juega en la negociación que hay entre el gobierno con el Nuncio para la liberación de prensa? Bueno, tengo entendido que él tiene una relación cercana con el señor Nuncio y por lo tanto ha tenido algún papel. Estuvo en la Comisión de Verificación y Seguimiento, pero de nuevo esta fue una instancia de la mesa de la negociación que era independiente de las dos contrapartes precisamente. Lo importante acá resaltar es que esta es una campaña montada por el orteguismo. Lo tenemos identificado que viene del orteguismo y desafortunadamente algunos colegas azul y blanco se han montado de buena fe o quién sabe pensando en qué tipo de cosas pueden haber detrás para montarse en esta campaña de prestigio de tratar de denigrar a la Alianza Cívica porque andan algunas publicaciones que reiteran y dicen y tratan de asociar a Jorge Solís con la Alianza Cívica que como sabemos es totalmente falso con la intención de atacar a la Alianza Cívica. Esta es una campaña que todos la conocemos, viene de muchos años atrás. La dictadura orteguista siempre ha utilizado la división, siempre Marco ha tratado de denigrar y de atacar al contrincante tratando de generar esa división. Entonces yo creo que lo más importante que tiene que darse acá es que estemos conscientes primero de la mala intención de esas publicaciones. Segundo, que la intención que tienen es precisamente dividirnos. Y tercero, lo más importante es que el enemigo común que tenemos todos los azul y blanco es la dictadura orteguista y que no debemos de confundirnos ni distraernos en este tipo de discusiones sobre fotografías en un acto privado o si es miembro o no miembro, que no lo es miembro de la Alianza Cívica, sino tenemos que concentrarnos precisamente en cómo podemos acabar con este tipo de infamia, con este tipo de dictaduras que ya tiene tantos años y que ha sido repetitivo este tipo de campañas que tratan de denigrar siempre al que se le opone. Y precisamente se han arraigado fuerte arrancando este 2020 con el interés o con la convicción o la creencia de que efectivamente la Alianza Cívica es un contrincante importante de la dictadura y que por eso tratan de denigrar y de atacar. Totalmente falso y esto es parte de una manipulación orteguista. Recordó que la Alianza nunca ha pactado con el gobierno de Daniel Ortega por debajo de la mesa. Todo se ha hecho en público de forma transparente. Nunca lo hemos hecho, siempre lo que hemos acordado, no pactado, acordado, el acuerdo del 27 de marzo y el 29 de marzo. Son los dos acuerdos que han habido únicamente. Una fue para la liberación de todos los presos políticos que ellos incumplieron olímpicamente porque no liberaron a todos los presos políticos. Y hasta el día de hoy, estamos hasta el día de hoy, enero del 2020, y no han liberado todavía a todos los presos políticos. Y el acuerdo del 29 de marzo, en la mesa de la negociación, que como sabemos era la restitución de derechos ciudadanos y constitucionales, y no lo han cumplido. La Alianza Cívica todo lo ha hecho sobre la mesa, lo ha hecho público, ha tomado posiciones, ha tomado decisiones, y cuando uno negocia y va a una mesa de negociación, esas son las acciones que tiene que hacer una contraparte. Tomar posiciones, tomamos la posición de la liberación de los presos, nos negamos a hacer un llamado a la eliminación de sanciones, y vimos que más bien se arreciaron las sanciones porque las condiciones de violación de derechos humanos son condiciones que hacen que la comunidad internacional sancione a la dictadura. De tal manera que yo hago un llamado, sobre todo al azul y blanco, al azul y blanco que sepa, que esté convencido de que la Alianza Cívica está por el pueblo de Nicaragua, está por la libertad, está por la democracia, y que todas estas acusaciones tienen el interés de dividirnos. ¿Y por qué quieren dividirnos? Porque nos estamos uniendo precisamente.